Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer el cálculo de una batería de condensadores a partir de un ejercicio típico de cálculo de electrotécnica, donde os plantean unas cargas y tienes que calcular una batería de condensadores. Pues bien, vamos a plantear ya el problema, donde vamos a tener una red en baja tensión a 400 voltios trifásica, donde tenemos tres cargas y vamos a plantear el colocar una batería de condensadores. Bien, entonces los datos que nos facilitan son la potencia y el coseno de fi de cada una de las cargas. Entonces, por ejemplo, carga 1 tiene una potencia de 15 kilovatios y un coseno de fi de 0,85. La carga 2, una potencia de 2 kilovatios y un coseno de fi de 0,65. Y la carga 3, una potencia activa de 1 kilovatio y un coseno de fi de 0,55. Estos son los datos de partida que tenemos. Entonces, ¿qué nos piden en este problema? Por un lado, deberíamos de calcular cuál es la potencia reactiva de cada una de las cargas, cuál es la potencia reactiva inductiva que consumen cada una de estas cargas. Luego, el segundo punto, vamos a calcular la potencia de la batería de condensadores para alcanzar, en este caso, un coseno de fi de 0,98. El 3 y el 4 vamos a calcular la reducción de potencia aparente que obtendríamos al introducir la batería de condensadores y también la reducción de corriente eficaz que va a suponer la introducción de esta misma batería. Y por último, ¿cuál va a ser la reducción de pérdidas por efecto Joule? ¿Vale? A partir del punto donde conectamos la batería de condensadores. ¿Vale? Pues vamos allá. Bien, en el primer punto debemos de calcular la potencia reactiva de cada una de las cargas. ¿Vale? Para ello partiremos primero del valor de coseno de fi para obtener el ángulo y con el ángulo obtendremos la tangente fi, que es la que utilizaremos realmente para hacer el cálculo de la potencia reactiva de cada una de las cargas. ¿Vale? Por lo tanto, partiendo del coseno de fi, hacemos simplemente la inversa. Por ejemplo, de la carga 1, hacemos la inversa del coseno de 0,85. Esto nos da un ángulo, nos da un ángulo fi 1 de 31,79, más o menos. Y de ahí sacamos la tangente, ¿vale? Hacemos la tangente, tangente del ángulo. La tangente de fi 1 sería igual a 0,62. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos con la carga número 3, no, número 2, perdón. Hacemos la inversa del coseno de 0,65. Esto nos da un ángulo de fi 2 de 49,46. Y hacemos el cálculo de tangente, tangente de fi 2 sería igual a 1,17. Bueno, 16, vamos, 17. Vamos a dejarlo así redondeado. 17, ¿vale? Lo mismo hacemos para la última carga, ¿vale? Directamente el ángulo, inversa del coseno, de 0,55. O sea, un ángulo fi 3 igual a 56,63 grados. Y la tangente de fi 3 nos va a dar 1,51. Redondeado, 1,52. ¿Vale? Redondeándolo, si queremos arrastrar más decimales, ser más preciso. Pero bueno, en este caso podemos dejar con dos decimales. Cuando ya tenemos los valores de las tangentes, ya podemos calcular directamente la potencia reactiva de cada una de las cargas, ¿vale? Sabiendo que la tangente del ángulo, el ángulo fi, sería igual a la potencia reactiva dividida entre la potencia activa. Por tanto, siempre debemos aislar la potencia reactiva de cada una de las cargas. Por tanto, la potencia reactiva de la carga 1 sería igual a la potencia activa 1 multiplicada por la tangente de fi 1, ¿vale? La potencia reactiva de la carga 2, lo mismo, tangente de fi 2. Y de la carga 3 va a ser igual a la potencia activa 3 por la tangente de fi 3, ¿de acuerdo? Vamos a poner siempre enteros números. Teníamos, en el primer caso, la potencia activa que es igual a 15, 15 kilovatios, multiplicado por la tangente que hemos dicho que son 0,62. Y esto nos da una potencia de 15 por 0,62, una potencia reactiva de 9,3 KVR. Lo mismo con la segunda carga, tiene una potencia activa de 2 kilovatios, multiplicado por 1,17. Esto nos da 2 por 1,17, 2,34 KVR. Y por último, tendríamos de la carga 3, que era una potencia de 1 kilovatio, 1 kilovatio por la tangente que es 1,52, pues directamente 1,52 KVR. ¿Vale? Estas serían las potencias reactivas de cada una de las cargas. Con eso ya podemos también calcular cuál es la potencia reactiva total, aunque no lo hemos puesto en un enunciado. Aquí la potencia reactiva total va a ser igual a la suma, que será 9,3 más 2,34 más 1,52. Sería una potencia reactiva total de 13,16 KVR. De esta forma, también podemos hacer el cálculo del coseno de phi total del sistema. Que en este caso, será simplemente hacer la tangente de phi total, que será igual a la potencia reactiva total dividido entre la potencia activa total. En este caso, serán 13,16 KVR dividido entre la potencia activa total, que son 15 más 2,17, más 1,18. Por tanto, la potencia activa son 18. Aquí vamos a hacer simplemente una división. Como podéis ver, 13,16 dividido entre 18. La tangente es 0,73. ¿Vale? Y por tanto, de aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el caso inicial, pero al revés. ¿Vale? Hacemos la inversa de la tangente, que hemos dicho que es 0,73. Aquí obtendríamos el ángulo, que son 36,13, más o menos, grados. Y ahí sacamos el coseno de phi. Que por tanto, el coseno de phi total de nuestro sistema será 0,807. ¿Vale? Esto sería el coseno de phi total. Esto es importante, porque algunos de vosotros me hacían la pregunta cuando tenéis este tipo de ejercicios. Y lo que hacéis es, este coseno de phi total del sistema no es coger el valor promedio de los tres cosenos de phi. Esto sería un error. O podemos estar arrastrando un error muy importante a hacer el cálculo luego, a posteriori de la potencia reactiva de la batería. ¿Vale? Por tanto, la forma ideal o correcta de hacerlo sería siguiendo estos pasos. Si tenemos de partida estos datos que tenemos inicialmente. Bien, ahora pasamos al segundo punto, que era el calcular la batería de condensadores para alcanzar un coseno de phi de 0,98. Entonces partiremos, sobre todo, del valor de la tangente de phi total que hemos calculado anteriormente. Que acordáis que era 0,73. Y aplicaremos la fórmula que es, aquí, potencia de la batería de condensadores. Se iguala la potencia activa total, ¿vale? Potencia activa total multiplicado por la tangente de phi inicial que tenemos del conjunto de las cargas menos la tangente de phi final que queremos alcanzar. En este caso, la tangente del ángulo de un coseno de phi de 0,98 es 0,2. ¿Vale? Si queréis, lo podéis calcular de la misma forma que hemos hecho en el ejercicio anterior. Coges coseno de phi de 0,92, haces la inversa, de ahí obtendrías el ángulo y de ángulo haces la tangente. ¿Vale? Verías que de 0,98 su tangente es 0,2. ¿Vale? Por tanto, aquí, directamente, para calcular la batería, obtendríamos que es 18, que es la potencia activa total, multiplicado por la diferencia de ángulos, que sería de tangente de phi, 0,73 menos 0,2. ¿Vale? Entonces, de aquí, simplemente hacemos 0,73 menos 0,2. Estos son 0,53. Multiplicado por 18, obtendríamos que una potencia de 9,54 KV. Esta sería la potencia reactiva de nuestra batería de condensadores para alcanzar un coseno de phi de 0,98. ¿De acuerdo? Tercer punto. Debemos de calcular cuál es la reducción de potencia aparente solicitada al sistema. ¿Vale? Entonces, simplemente partimos de calcular la potencia aparente en situación inicial y una situación final después de haber compensado. Por tanto, si os acordáis, la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular esta fórmula para la situación inicial y la situación final. Acordaos, la situación inicial sería raíz cuadrada de 18 al cuadrado más la potencia reactiva que teníamos inicialmente. Si os acordáis, quiero recordar, tenía apuntado por aquí, era 13,16 KV, ¿vale? 13,16 KV al cuadrado, ¿vale? Por tanto, si calculamos esto, tendremos que 18 al cuadrado más 13,16 KV al cuadrado, otra vez cuadrada, obtendremos una potencia aparente de 22,3, ¿vale? Nosotros tendríamos así 22,3 KV, ¿vale? Kilovolteamperios, ¿de acuerdo? Vamos a calcular lo mismo para la situación final, donde tendremos la situación final o potencia aparente final sería igual a la raíz cuadrada de la potencia activa, que en este caso va a ser exactamente la misma, 18 al cuadrado más la diferencia entre la potencia reactiva inicial que teníamos, que es 13,16, 13,16 menos la potencia reactiva que le hemos convenchado, que era 9,54 KV al cuadrado. Bien, entonces, aplicando esta fórmula, esta expresión, obtenemos que es... Hacemos 13,16 menos 9,54, estos son 3,62 KV al cuadrado, más 18 al cuadrado. Hacemos raíz cuadrada, esto nos da una potencia aparente de 18,36 KV amperios, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la reducción? A simple vista, ya veis que de una situación inicial donde teníamos más de 22 KV a tener 18, es sustancial prácticamente unos 4 KV, pero vamos a evaluarlo de forma porcentual. Entonces, para calcular la reducción, simplemente lo que hacemos es... La reducción va a ser igual a 1 menos la potencia aparente final menos la potencia aparente inicial, ¿vale? Y todo esto multiplicado por 100. Entonces, directamente, si hacemos esta expresión, son 18,36 dividido entre 22,3 y hacemos 1 menos esto por 100. Bien, en este caso tendríamos una reducción de potencia aparente solicitada al sistema de un 17,67%. Esta sería la reducción de potencia aparente que obtendríamos con la introducción de una batería de condensadores alcanzando un coseno FI de 0,98. En el cuarto punto nos pedían cuál era la reducción de corriente eficaz después de haber introducido la batería de condensadores. Pues bien, aquí partimos de que la corriente sería igual a la potencia aparente dividido raíz de 3 por la tensión, ¿vale? Partiendo de esta expresión, calculamos la corriente inicial y final después de haber compensado. Entonces, para la corriente inicial que teníamos, teníamos un valor de potencia aparente de 22,300 voltiamperios dividido entre raíz de 3 por la tensión del sistema, que es 400 voltios. Y aquí obtendríamos una corriente inicial de, dividido entre raíz de 3 por 400, una corriente de 32,19 amperios. Y una corriente final, que aquí tendríamos una potencia aparente final, si lo tengo aquí apuntado, 18,18, bueno, 18.360 voltiamperios, dividido entre raíz de 3 por 400. Esto nos da 18.360, dividido entre raíz de 3 por 400. Bien, nos da una corriente de 26,5 amperios, ¿vale? Fijaos que también hemos conseguido bajar la corriente eficaz, que es una de las ventajas que obtendríamos con la compensación de energía reactiva, y vamos a calcular la reducción. Igual que hemos hecho antes, la diferencia es la reducción, será 1 menos la corriente final, dividido entre la corriente inicial por 100, ¿vale? Entonces, si hacemos este cálculo, obtendríamos que es 26,5 dividido entre 32,19, ¿vale? 1 menos el anterior por 100. Y tenemos una reducción del 17,67%, ¿vale? Fijaos en el detalle, la reducción tanto de potencia aparente como de corriente eficaz es exactamente la misma, ¿vale? Por tanto, si os piden la reducción en porcentaje, o sea, no haría, no hace falta ni calcular estos valores de corriente, simplemente, si habéis calculado una, obtenéis el otro, ¿vale? De forma directa, únicamente con la potencia aparente y la corriente eficaz, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente punto. Bien, quinto y último punto, aquí debemos de calcular cuál es la reducción de pérdidas por efecto Joule, ¿vale? Pérdidas en el cobre, que también se denomina, que tendremos tras introducir la batería de condensadores, ¿vale? Muy importante, esta reducción de pérdidas, igual que la reducción de corriente, la reducción de potencia aparente, la conseguimos a partir del punto donde estamos conectando la batería de condensadores, ¿vale? Bueno, o sea, no vamos a hacer una reducción de pérdidas, una reducción de corriente en el punto aguas abajo, donde está conectada la batería de condensadores. Por tanto, esta reducción de corriente de potencia aparente, reducción de pérdidas por efecto Joule, siempre va a ser desde el punto donde se conecta la batería de condensadores, aguas arriba, hacia el sistema, hacia la red, y por tanto, una reducción de las pérdidas en la acometida, el transformador, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de ese concepto que es muy importante, que lo tengáis claro, ¿cuál es la expresión de pérdidas por efecto Joule? Pues básicamente, las pérdidas por efecto Joule, o pérdidas en el cobre, es igual a la resistencia multiplicado por la corriente al cuadrado, ¿vale? Partiendo de esta expresión, debemos de calcular cuál va a ser la diferencia, la reducción de pérdidas en un caso y otro, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es el cálculo de la reducción, ¿vale? De las pérdidas sería igual, igual que hemos hecho el caso anterior, a 1 menos las pérdidas en el cobre finales, dividido entre las pérdidas en el cobre iniciales, ¿vale? Multiplicado por 100, ¿vale? Pero claro, si aún no hemos calculado las pérdidas, ¿cómo podemos entrar ya directamente a hacer el cálculo de la reducción? Pues bien, cogemos esta expresión que tenemos aquí y la aplicamos aquí. Ya ves cómo se va transformando. Obtendremos que la reducción sería igual a 1 menos valor de resistencia por la corriente final al cuadrado, que esta sí que la tenemos calculada, dividido entre la misma resistencia, porque en este caso no cambia, multiplicado por la corriente inicial al cuadrado, multiplicado por 100. Esto, si lo simplificamos, porque la resistencia y la resistencia se van, ¿vale? Obtendremos que la reducción será 1 menos la corriente final, dividido entre la corriente inicial al cuadrado, multiplicado por 100. ¿Vale? Entonces, si cogemos los valores que ya teníamos calculados anteriormente, obtendremos que es 1 menos la corriente final, que eran 26,5 al cuadrado, dividido... Perdón. Esto lo ponemos aquí, entre paréntesis. Y la inicial, que era 32,19 amperios. Entonces, esto al cuadrado, multiplicado por 100. ¿Vale? Haciendo este cálculo, obtendríamos una reducción de pérdidas de... A ver... 26,5 dividido entre 32,19. ¿Vale? Al cuadrado. Y hacemos 1 menos el anterior. Por 100. Al final, obtenemos una reducción de pérdidas del 32,22%. ¿Vale? Este sería el porcentaje de reducción de pérdidas en el cobre por efecto Joule que obtendríamos por la introducción de la batería de condensadores a partir de... Repito, desde el punto donde tenemos conectada la batería de condensadores. Bien, eso es todo. Espero que os haya quedado más claro con este ejemplo, cómo hacer el cálculo de una batería de condensadores a partir de un problema típico que podéis encontraros. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, pues dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos de blog4nex.es. Hasta luego.